En décadas pasadas, algunos medios empezaron a alertar sobre las consecuencias que traía la contaminación ambiental, la pérdida de los recursos naturales y el uso indiscriminado de algunas fuentes de energía. Muchas personas hicieron caso omiso a estas recomendaciones. Sin embargo, algunos empezaron a trabajar energías alternativas. Uno de estos casos es el de don Jaime Echeverría, quien nos atiende desde su taller. Don Jaime Echeverría es una persona que lleva más de 30 años trabajando con lo que conocemos como energía solar. Don Jaime, para usted, ¿qué es la energía solar? Bueno, la energía solar es todo lo que recibimos del sol. Ahora, si usted me dice, ¿qué es energía fotovoltaica? Ahí sí, decimos que es la energía que transforma la luz solar en electricidad. Es decir, que es un concepto errado que tenemos y que la opinión pública tiene sobre lo que es energía solar y que realmente es energía fotovoltaica. Sí, señor. Efectivamente, sí, energía solar fotovoltaica. Bueno, ¿de dónde le nació usted esa curiosidad por trabajar la energía fotovoltaica? Bueno, hace como unos 30 años he estado trabajando en una base militar instalando una planta eléctrica de 60 kilovatios, más o menos. Y nos tocaba transportar la energía a más o menos unos 3 kilómetros donde se iba a utilizar. Y había un muchacho instalando también un sistema solar en el mismo sitio para llevar la energía donde yo la iba a transportar la de la planta eléctrica, que para combinar las dos. Y entonces yo le dije, ¿usted cómo va a echar esto acá? ¿Con qué la va a elevar? ¿Qué la va a hacer? Dijo, no, así no más. Así no le funciona. Y de ahí ha nacido la acusación de meterme yo con la energía solar. Bueno, ¿qué tan ecológica es la energía fotovoltaica o energía solar? Bueno, pues nos han querido meter por los ojos que es ecológica. Es un poco más ecológica que las plantas térmicas, que las plantas diésel, ¿sí? Pero ecológica y ecológica no es la energía solar. A futuros, ¿qué expectativa hay respecto de la energía fotovoltaica? Bueno, ya empresas españolas y empresas europeas han esperado trabajar en la energía fotovoltaica, pero sin los acumuladores, sin las baterías, porque esas sí son contaminantes. Eso, Jaime, muchas gracias. De nada. Vimos que la energía solar realmente se le conoce como energía fotovoltaica, que no es tan ecológica en este momento, porque aún se siguen utilizando acumuladores, es decir, baterías, y estas baterías contienen plomo, lo que es altamente tóxico, además de los componentes químicos, que son nocivos para la salud, como el ácido sulfúrico. Sin embargo, pues se han investigado en países desarrollados nuevas alternativas para poder hacer que esta energía sea mucho más amigable con el ambiente y con nuestro propio organismo. Sabemos también que la energía hidráulica, desde un punto de vista ecológico, es mucho mejor, pues la energía hidráulica simplemente aprovecha la fuerza que trae un líquido como el agua al hacerlo pasar a través de una rueda o una turbina y la hace girar y esto produce energía que se puede utilizar de una forma mucho más simple, sin acumuladores y que de pronto en una granja, en una finca por allá muy alejada, se puede utilizar eficientemente. Muchas gracias amables oyentes, espero les haya interesado esta nota sobre energías alternativas. Gracias. 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 Gracias.